y muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno vamos a responder varias preguntas del mundo mundial que me habéis hecho por una parte mira javier preguntaba se recupera el metaverso maná san etcétera 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 sí evidentemente qué pasa que se ha lanzado el metaverso se ha hecho un cataplum tremendo y se ha metido luego un tortazo tremendo porque porque es algo que es muy nuevo pero siempre que nos fijamos en los proyectos procuramos ver algo que haya detrás vale decir lo más importante es qué narices hace este proyecto y qué problema resuelve entonces los metaversos en sí son ecosistemas en los cuales tú te puedes introducir coges no las tengo aquí coges tus gafas 3d y bueno pues vas haciendo teniendo un second life vale en su día ese con light tuvo ya su su light su vida a su momento no no terminó de funcionar porque porque faltaba hardware faltaba más integración y a día de hoy el metaverso está bastante avanzado en cuatro software pero todavía nos falta hardware tenemos gafas muy muy buenas algunas muy muy caras las de hp etcétera etcétera pero las oculus que son las que está bueno pues metas son las que está intentando meter por todos lados y bueno intentar que antes de lanzar las suyas propias pues ya sea algo más normalizado en el mercado son gafas que son muy baratas que tienen muy buena calidad que tienen un montón de juegos a los que puedes jugar de forma inmersiva es genial vale es que a mí me gusta me gusta desde el manejado en fpv con los drones pues pues para mí una gafa 3d es algo muy normal por decirlo de alguna forma es una gafa inmersiva que bueno si el audio además es bueno ya es la pera limonera se te pasa el tiempo volando y al final dices anda y mi familia por si tengo hay unos que son muy simpáticos otros que no tanto pero bueno la realidad es que meta verso todavía sigue siendo un concepto muy joven que en su interior nos van a vender es una forma para mí es para mí es una forma ideal de marketing porque porque estamos todo el día con la donde tengo yo teléfono bueno con la cola con la mierda el móvil no con la todo el día enganchados ahí pim pam que siguieron seguís no sé cuántos algo un poco más inversivo y unas gafas que estén conectadas al teléfono móvil en un momento dado tal pues quizás quizás y luego sonar normales incluso que tengan pantallitas con un hub pues quizás sea algo bueno pues que yo creo que va a triunfar yo tengo claro porque como el ser humano es así de ñaqui ñaqui aunque somos seres muy sociables y sociales hay muchísima gente y cada vez más que está muy sola que no tiene tiempo que llega a casa y no se puede relacionar entonces coge llegar a ser por sus gafas y hoy voy a ligotear por aquí y se ligotea un avatar de una que está muy buena o de uno que está muy bueno se lo pasan pipa y aquí paz y después gloria y eso lo que va a pasar creo que hay varias películas hay una película se llama país d era de huelte joven lo diré bueno desde que ahora la peón yo creo que como se llama el actor pero bueno pero este muy famoso lo tengo la punta de la jungla de cristal y todo esto creo que es una película muy 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 dada y yo había otra otra que no me acuerdo bien cómo se llamaba que no era vice era otra también que pues se van a tenían avatares y demás y el mundo era un poco raro y bueno pues al final pues pasar algo similar creo que la con tanto la economía cripto unida al metaverso nos hizo una grandísima película ready player one de steven spielberg hace ya bastantes años y pues si no habéis visto creo que que os lo recomiendo porque es algo muy parecido a lo que vamos a ver en los próximos años entonces metaverso sí por supuesto que semana es el número uno es el que comenzó sus motores gráficos son buenos la jugabilidad es buena tiene mucha gente detrás sand es buenísimo también bueno vamos a ver qué proyectos al final son no se va a quedar solo uno se quedan algunos que otros pero otros van a morir o sea lo que veáis todas las criptomonedas y en este tiempo y ahora vamos a hablar de eso precisamente todas estas criptomonedas que no tienen nada detrás que detrás tienen aire la mayoría van a morir nacerán otras para intentar quitarnos el dinero y esas cosas pero lo primero que tenemos que ver es genera algo que hace hace algo entonces en el caso de san humana soy claro que hace algo bueno pues ayer se hace luego también el pico en pizza pizza de y el metal yo soy más que despichada y soy más del pasta ley el del billete de y de eso pero bueno está guay eso es cuando un no se sabía que en ese momento bitcoin iba a despuntar como el punto pues se gastó un dinero a la día de hoy es una pizza bueno pues está bien ha habido compras fantásticas a lo largo del tiempo y bueno pues vamos a ver y luego lo más importante del día local al grano vamos a contar mentiras tralará la hemos cantado todos vamos a contar mentiras tralará y nos las meten dobladas tralará sobre todo nuestros bancos vamos a ver qué mentiras y qué chorradas de desgraciados estos nos meten nuestros bancos porque es algo súper importante pero no sin antes contestar a alejandro y pola y pola pues no tiene tilden los entonces bueno da igual que dice ahora que no podrías comentar la promo de staking de q coin usd que dan hasta un 60 por ciento por siete días quiere decir que si metes 10.000 te dan 600 la prueba empieza esta noche no 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 quieren que decir que te dan hasta hasta un 60 por ciento durante siete días pero 60 por ciento es anual vale ese porcentaje los por todos los porcentajes que veáis de stanks de staking son anuales entonces y te pone hasta un 60 por ciento es decir si tienes staking de la imagino que de la moneda de de q coin etc etc bueno pues yo estoy volviendo a q coin también en algunas cosas porque claro hay que tener en cuenta que las monedas raras raras por así decirlas extrañas pues bueno yo no quiero vainas para nada yo creo que vainas para mí está cao alguna cosa tengo pero vamos que la voy a pasar a q coin y creo que entre q coin efe tx antes tenía el trío calavera ya lo sabéis con vainas con base con las declaraciones que hizo pues tampoco me da demasiada confianza ya me quedo prefiero aunque me aunque me vayan a joder igual prefiero que entonces bueno lo que es efe tx q coin crack en tenéis ahí un trío calavera bueno pitmex el cuarto en cuestión cuestión ha cambiado bastante ha evolucionado mucho y también tenéis los links por aquí abajo pues si alguno le interesa hacerse una cuenta por ahí pero creo que ahora mismo como como completo y demás entre q coin efe tx lo tienes prácticamente todos dependiendo de los riesgos que tú quieras correr y cómo lo quieras hacer así que bueno pues oye mucha suerte a todos con esto y bueno como digo vamos a contar mentiras tras la hora comenzamos i Suscríbete y dale a la campanita Únete a la mejor Comunidad de Cristo Monedas Pues eso, únete a la mejor Comunidad de Cristo Monedas Como dice mi niña, y si quieres unirte Por ahí abajo tienes el link de Discord Que es genial, fantástico, muy muy bueno Muy buena comunidad Bueno, ayer estuvimos viendo en el vídeo de ayer Si no lo he visto, échale un ojo Como es nuestro Discord Y lo bonito que queda Todo ordenadito ahí Es una aplicación que me gusta muchísimo Fue todo un descubrimiento en su día Bueno, vamos a contar mentiras ¿Por qué digo esto? Pues bueno, ya sabéis las declaraciones que hizo la lagarta Y esta gente Estos criminales Porque son criminales al final Es decir, generan lo que generan Unas malas políticas Son unos retrasados mentales que no tienen ni puta Y hacer algo con un canuto Lo único que buscan es estar sentados en su jodido sillón Sacándonos la pasta, todo lo que pueden Pues en función de cómo les vaya la vaina Así dicen y así hacen Ahora claro, les interesa Tirar todo lo que puedan las criptomonedas De la forma que sean, no importa Y cobrarnos los impuestos que puedan De la forma que sea, tampoco importa ¿Por qué? Porque se dan cuenta que como siempre Igual que están haciendo con la economía Llegan tarde, no Llegan tardísimo Cuando vayan a subir en julio Las primeras 0.25 puntos porcentuales De los tipos de interés Ya llegan tarde, ¿no? Tardísimo O sea, llega tarde Estados Unidos Y ya llevamos unas cuantas subidas Estos idiotas de turno ¿Vale? Esta retrasada mental Que era, era, era Es que era la directora del FMI Cuando hizo estas declaraciones Vamos a empezar por el año 2018 ¿Vale? En la cual La señora Lagarta Abril Aquí tenéis, veis Abril del 18 Contrarresta advertencias ¿Vale? Había cosas Uy, las criptomonedas Talía decía No, no, que bueno Que tenían beneficios potenciales Los criptoactivos Tales como Bitcoin Tenían beneficios potenciales Que había que intentar aprovechar Cuando estaba en el FMI ¿Qué pasaba Al año siguiente? ¿Qué pasaba El 31 de agosto del 19? Un año y un poquito La futura presidenta Del Banco Central Europeo Tiene una opinión muy firme Sobre las criptomonedas Y aquí contamos al respecto ¿Y qué nos cuenta Esta, esta señora En este momento Que sirve Mujeres exitosas Bueno, mujeres Yo no sé Si alguien se acerca a esto Jesús con un palo Es reconocida Dentro de la criptocomunidad Como una de las economistas Tradicionales Más amigables Hacia las criptomonedas Pues ha repetido En diversas ocasiones Desde 2017 Que las mismas Deben ser tomadas En serio Así como Los efectos Que puedan tener Sobre la economía real Una de las últimas Declaraciones A la CNMC En abril de este año Abril del 2019 Yo pienso Que el rol De los disruptores Y cualquier cosa Que esté utilizando Tecnología de contabilidad Distribuida Blockchain La llames La llames Cripto Activos Monedas O lo que sea Está claramente Sacudiendo el sistema No queremos Sacudir tanto el sistema Que podamos perder La estabilidad Que es necesaria Sin embargo Esta no es la posición Criptoescéptica Como la que mantuvo Anteriormente Mario Draghi Que era enemigo De clave de las criptomonedas No quería ni verlas Y sin embargo Lark considera Este tipo de criptoactivos Tiene lugar en la economía moderna Pero para que puedan cumplir Su función Y generar confianza En los consumidores Deben mantenerse Transparentes Auditables Por las autoridades Reguladoras Si no Es decir Estamos de acuerdo En algunas cosas Pero las autoridades Reguladoras Lo único que quieren Es Ya sabéis Que si alguno Ha pasado Muy cerca de Hacienda Tener cuidado A ver si os va A pasar La enfermedad Esta del mono Porque como os dan Por culo Pues eso En fin ¿Qué pasa con La misma lagarta? La misma lagarta Un año después En el 20 Noviembre del 20 Un año y pico después Un año y un poquito Si es más barato Más rápido Más seguro Para los usuarios Entonces deberíamos explorarlos La hija o la que ya En sí En ese momento Era presidenta Del Banco Central Europeo Dios mío Joder Que amiga de las criptomonedas En el año siguiente Apuesta por una regulación global Por ser altamente especulativo Es decir Ya vamos a ver Si lo regulamos Porque Oye ¿Y qué dijo ayer? Que No valen nada Las criptomonedas No valen nada Pero Pero Deberían regularse Hija de la gran puta Pero si es que Fijaros Desde el 17 Ahora Como ha cambiado La película Pero no valen nada Entonces si no valen nada ¿Por qué narices Las quieres regular? ¿No? Oye Si no valen nada ¿Para qué las vas a regular? Oye Yo puedo estar de acuerdo Con que Bueno Pues que Luna Pues ahora mismo Pues no vale nada Que de los No sé Hay 25.000 Quiptomonedas Pues posiblemente 22.000 O 24.000 Yo que sé O 25.900 No valgan nada Pero habrá 200 300 Que si valgan algo Y esto es una realidad Es decir Vamos a irnos aquí A Al Coinmarketcap Vale Y dice Quiptomonedas 19.500 Joder ¿Cómo ha bajado esto? Jesús Madre mía ¿Cómo ha bajado? Había Veintitantas mil No hace mucho Bueno Pues yo que sé Que de las Diecinueve mil Diecinueve mil Sean una puta mierda Y vale Pero 533 Si valgan para algo Digo yo Se me ocurre Así como Como locura mía Para que venga Esta Retrasada mental Ahora decirnos Que no valen nada Pero A pesar de que No valgan nada Oye Vamos a regularlas No sea que Podamos sacar algo Podamos sacar un tajo ¿No? En fin Vamos a contar mentiras Tralará Y esto es Esta señora ¿Vale? Porque si veis Las de JP Morgan Que yo de vez en cuando Me gusta decirlas Cuando dicen Alguna gilipolle De las suyas Aunque ya Ya van diciendo Bueno El precio de Bitcoin La última que dijeron Fuera Que yo recuerdo Que Bitcoin Debería estar 38.000 Es su valor objetivo Wow O sea Y luego Dicen que es que Claro Ya llega una revolución Francesa Y cortan cabezas Pues es que es normal Si es que es normal Vamos a cortar Y corten la cabeza Bueno Bitcoin ¿Qué ha pasado con Bitcoin? Ay Que se sale Pero que no se sale Eso decía yo Y que esperaba Confirmar en 4 horas ¿Vale? Decía alguien ¿Tú crees que tal? Tenía pinta de sí Pero Necesitamos subir El volumen en 4 horas Y el volumen en 4 horas Ya no ha subido para nada No ha subido para nada Y si no sube para nada Es que el movimiento Pues no es bueno Es decir Si por ejemplo Ya no la Ya no digo Esta vela de ruptura O esta que era La que confirmaba En teoría La ruptura Que debería haber sido verde Esta Bueno digamos Venga Pullback Y esta tenía que haber tirado Para arriba ¿Cómo? Con más volumen Pero si encima Teníamos más volumen rojo Pues como que no A ver Si ahora Terminamos esta De 4 horas Pues igual Pues con una doji Y luego tenemos Una vela de buen volumen verde Pero tienes una buena vela Tienes una vela Por lo menos de este tipo Con un volumen Que sobrepasa El volumen anterior Que nos diga cosas Si no Las rupturas No valen Fijaros siempre En el volumen ¿Verdad? Entonces si yo he roto ¿Vale? Yo rompo aquí Esta se supone Que tiene que confirmar Y el volumen Sigue siendo una mierda Y la siguiente Nos hace esto Que si Tiene bastante más volumen Que las anteriores Pero Ni fu ni fa Ni fe ni fo Pues No vamos a ningún sitio ¿Vale? De momento No hay absolutamente Nada Y además En esta ruptura Debería haber pasado La zona de 30.750 Con estos máximos Que se hayan hecho aquí No ha roto No rompe No rompe Ahora bien Ahora bien Esto no está todo Del todo perdido Vamos a ser un poco positivos ¿Por qué? Porque vemos que tenemos Estos mínimos Bueno Estos mínimos Mínimos al cierre ¿Vale? Mínimos al cierre Mínimos al cierre Van subiendo poco a poco Y aquí Por lo menos El cierre Si es un poquito superior A ver No es un superior Con De esa manera ¿Vale? Fuerte Que nosotros queremos Pero Que se ha generado Desde aquí 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 Y aquí Incluido este Fake out Pues muy sencillo Lo que se ha producido Ha sido algo Que Rean Rean Que nos suele gustar bastante ¿Vale? Y es Este tipo de triángulos Que al final Lo que buscan Es Romper ¿Vale? Esta estructura Yo Le pego una patada al muro Otra patada Otra patada Otra patada Otra patada Y al final lo rompo Ahora bien Para yo romper un muro No me vale como una patada Porque mi herramienta Buena no es A lo mejor cuando tenía 20 años Me toda la esperada No Entonces ahora que necesito Un martillo percutor Y El martillo percutor ¿Cuál es? El volumen ¿Vale? El volumen sería ese martillo percutor O esa maza ¡Bum! 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 Pero el volumen ¡Ay! Yo no lo veo Llamarme loco, ¿eh? Pero yo no lo veo Lo único que veo Que puede apoyar esa teoría Es Los mínimos Que van ascendiendo Poco a poco ¿Vale? A ver si Bueno, pues esta línea Que hemos marcado Y Consigue apoyarse en esta zona ¿Vale? La zona de los 29.600 Más o menos Un poquito arriba Un poquito abajo No lo sé No tengo ni idea Y de ahí tira arriba Si vuelve a tirar abajo ¡Bum! Rouse line 28.750 Aproximadamente Pues puede ser Que sigamos Otra vez para arriba Otra vez para arriba Otra vez para arriba Remar 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 Hasta que un día Le dé por romper O arriba O abajo Bien Dicho esto ¿Qué más tenemos por aquí? Así Bastante interesante Ethereum Bueno, pues que está mejor Que Bitcoin Nuevamente No No hemos descubierto América La dominancia Pon Cayendo Total market Hoy Sube un poquito En teoría Algunas altcoins Han tenido que tener Otra vez Un día Más o menos decente No digo un super día Pero digo un día Más o menos decente También al día de hoy El oro Ha intentado Volver a romper La media de 200 Pero no ha podido Y se nos está Yendo un poquito Abajo A la misma zona Donde estaban Estas zonas Yo creo que puede bajar Otra vez aquí Al cierre de 1830 A estos cierres Que hizo aquí Y para luego Intentar volver a atacar Ya veremos Cómo lo hace El resto de mercado De tokenizadas Como veis Apple ha subido Un 2.25 Coinbase Tenemos ahí Un 360 Google Un 1 y pico Moderna Otro 1 y pico Pfizer Otro 0.84 Y el resto Más rojos Que Lenin En fin Es lo que tenemos Por otra parte ¿Qué tenemos? Fijaros ¿Qué? Tiramos ayer Esta línea Que la ampliamos Y ahí está intentando Pelar y ir a por la EMA 20 O sea Buen día Buen día A ver No es una gran subida Es un 388 Pero ostras 388 no te lo da un banco No te lo da un banco En un año O sea que Pero tenemos alguna burrada De subida Por ahí Vamos a ver Vamos a ir a la parte positiva Por la parte negativa Bueno pues hay algunas cosillas Pero tampoco es demasiado Vale Hay De poca capa Hay poco Hay algunas IOTX un poquito De CSXS Lina Planet Bit to me Bit to me Me parece que bit to me Está bit to you Bit to el Pero que Fijaros el pepinazo Que metí aquí abajo Para casi Hasta el precio de salida Y ya me habéis preguntado En muchas ocasiones ¿Qué piensas de bit to me? Pues Pues bit para ellos Bit to me no Eh ANC Que ayer metía Pepinazo Hoy Más pepinazo Todavía 200% Hay alguno que está muy muy contento Por ahí Que lo sé yo Yo no he La verdad es que no he metido nada Podía contaros una milonga Que no Que no Que no Si no meto No meto Y si meto Pues oye Mi cara cambia ¿No? Pero entonces no No he No he estado en esta En esta entrada La verdad Enhorabuena a los previados Muy bien Porque está intentando Hacer una recuperación En V Creo que muchas de ellas Hasta la media de 50 Van a dar guerra Veis que algunas Ya están bastante más cerca Mir Igual Ha intentado salir a alza Y ahí sigue También tenemos por aquí Loopprint Veis que intenta hacer esa V Ir a por la media de 50 Block Tres cuartos de lo mismo Veis que la V Ya como está En block A por la media de 50 Si suerte iba por la adicción Oye Fantástico No le vamos a decir Que no En ningún caso O sea que tenemos Algunas altcoins Que están súper interesantes Veis Sushi Igual Tres cuartos de lo mismo Phantom Otro 12 y pico Muy bien Aave Aave Otra de las que Tendremos seguramente Por ahí en cartera Para tenerla atento Bien Neo No me mola Ethereum Classic Bueno pues Muchos mineros Creo que van a pasar A Ethereum Classic Hasta que No sé Que acabará pasando Con Ethereum Classic Pero Las cosas en Ethereum Van funcionando Y Ethereum Classic Pues realmente Que alguien Porque estoy completamente Fuera de mercado En este aspecto ¿Vale? ¿Para qué narices Esta se está utilizando Ethereum Classic? Pregunto Yo no lo sé No lo sé Porque hace muchísimo tiempo Fijaos la última zona De soporte Donde la tengo marcada Yo en Ethereum Classic Lo que ahora es una Súper mega resistencia O sea que No sé cómo está El Ethereum Classic En este campo Entonces bueno Si alguien me lo aclara Sería de agradecer KSM un 1034 Pues igual Intentando ahí Aguantar un poquito El tortazo Check A ver si Check se consigue Si lo hacen bien Los pages Ya lo hicieron mal una vez Mal no Muy mal Si consigue ser El cash Ese Bitcoin cash Que le fueron en su día Luego se separaron Y luego hicieron esto Vamos a ver Si consiguen ser algo RMR 9.5% También Y bueno Pues hay cositas Que están bastante Bastante interesantes Coti También Lit Ethereum Hay bastante verdes Filecoin Filecoin Podría estar interesante Vamos a ver Que nos dice El mercado de Filecoin Porque bueno Esto es solamente Contra el dólar Si veis el cruce Que tenemos Contra Bitcoin Es bastante más interesante Son de esas criptas Que no sé Yo creo que es por antigüedad Ya y por costumbre Que me gusta más Tradear Contra Bitcoin Tenemos a las Atom También subiendo Cream Los Axis Un pelín También Un 4.76 Son porcentajes Bastante interesantes Monero Que lleva también Varios días subiendo Intentando hacer igual Es a V A por la media de 50 A ver si lo consigue Estaría bastante Bastante bien BNB BNB 332 Jeje De este mínimo Que hizo en 219 Fijaros El pepinazo Que lleva BNB Un 51% Muy bien Melos lo está haciendo También de maravilla Melos ya ha cerrado La V Está peleando En la media de 50 Y bueno Pues a ver si consigue Hacer algo Sorprendente Algo que no sea Algo chiquitito Ahí podríamos tener Un nombre Una cabeza Y luego hacer un nombre Y salir hasta la zona De resistencia Ya veríamos A ver Cómo lo hace Os lo digo Como idea de base Luego ya Habrá que seguirlo GMT Otra disparada Que bueno Está aguantando Muy muy bien Un 147 Se vino A la zona De su apoyo Natural A los 084,5 Aproximadamente Y bueno Pues a partir de ahí Está intentando Soportar Y hacer una Nueva zona De soporte Que quizás sea Una futura resistencia Ya lo veremos A ver cómo sigue avanzando Muy interesante El proyecto en sí Bueno pues Los Otra de las partes Que nos interesa mucho De un proyecto Los partners Entonces bueno Pues Adidas Es lo que tiene Pon Cake Cake Bueno Pon Por aquí tenía Pon Telo Pon Se lo Pon Creo que estaba Bastante bien Contra Bitcoin Echarle un ojo Contra Bitcoin Porque creo que está Súper interesante Y Cake Ja ja Y con Pon Cabroncete Tiene ahí un poquito Pero bueno Ahí yo lo dejo Yo no lo toco Cake Está bien Cake Me gusta Que haya tocado Esta línea Es bastante interesante Vale Es la línea de mínimos Que viene Desde el inicio Toca aquí Toca aquí Toca aquí A tocarla Vamos a ver Qué quiere hacer A ver si haciéndolo El suelo Qué narices hace O si sigue subiendo Por la media de 50 Igual que están haciendo muchas Es una Es una de las preguntas Del millón Compound 3 cuantas De lo mismo Estamos fuera De Fuera de línea Completamente Ya Entonces ahora mismo Dónde debe ir A intentar Tocar Los 81 1 Que coincide ahora Con la misma 20 Una vez que empiecen Los primeros cruces A los 126 Y yo creo que este punto De pivote en 173 Debe ser nuestro objetivo Pero una vez que empiece Todo eso Ya veremos cuando empieza Todavía nos queda Los library gates El dinero gratis También ahí Subiendo otro poquitito Rose Ogn También O sea que tenemos Bastante Bastante De todas esas cosas Que os gustan En la cartera Hay mogollón Que están en verde Me alegro mucho Espero que podáis Ir recogiendo Algunos liquidez No hagáis el loco Es decir Ayer alguien me preguntaba Oye y que hago con esto Tengo esto Comprado a este precio Si llega aquí Lo vendo No No Yo Sabéis que yo nunca Vendo todo de golpe Ni mucho menos Vale Entonces bueno Si quieres Si es por coger liquidez En bitcoin Ethereum Tal Bueno pues en un momento Dices O cualquiera No me importa Vale Venga voy a vender un tercio Yo que sé voy a vender la mitad ¿Por qué? Muy sencillo Porque si tira para arriba Tú estás dentro Y no tienes que perseguir el precio No te hace falta Cuando corrija ya volverás a entrar Pero Si se va para abajo Te has cogido liquidez Para Mejorar tu posición Pero Venderlo todo Yo creo que es una auténtica locura Yo Ya sabes que yo trabajo Siempre Compramos escalonado Y vendemos escalonado Y bueno Poco más hay que añadir al mercado Está bastante decente Alguna cosa contra el bitcoin Vamos Que a ver network Está pues eso ¿Veis? Toda la caída que tuvo Como ha recuperado ya Un porcentaje súper interesante Vamos a ver Qué curioso 50% Y rebota Esta zona Vamos a ver qué tal Si la respeta Y si no la respeta Pues ¿Qué va a hacer? Pues Vamos a ver El retroceso De ese ascenso ¿Dónde se nos puede ir? Si va de 50% Se nos irá A la zona Aproximadamente De 6.725 De 6.725 Que además nos viene Bastante bien Porque nos coincide Con este apoyo De esta zona ¿Vale? Este punto de bivote De aquí Pues más o menos Está en esa zona Así que bueno Vamos a ver si También se nos puede venir Al golden pocket A la zona De 6.028 Pero bueno En principio Si va de 50% Que es lo que ha caído Pues posiblemente Se nos venga al 50% Evidentemente Si se queda en 0.38 Boom Puede meter un rebote Hasta otra vez El máximo anterior Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que hace Y cómo se comporta Porque está interesante Por el lado positivo Tenemos mir Un 64% Versus bitcoin Está muy muy bien Bitcoin gold También 32,90 y pico Que esto Ha estado Como loco Como loco Porque está el mercado Como loco Por intentar coger punch Entonces la gente Que hace en estas ocasiones A la desesperada Sigue el precio Y dejar a mucha gente Aquí arriba Bueno Quien dice aquí arriba Dice aquí Entonces si tú Simplemente Desde mitad de camino Tienes que aceptar pérdidas Pues estamos hablando Ya en este momento De unas pérdidas del 15% Así En 10 minutos Entonces pues No sé Por eso perseguir los precios No es bueno Sushi también Un 16% Bastante bien Hay cosas interesantes Ethereum Classic Ahí anda Contra bitcoin Muy bien Aave Un 12 y pico Hay vida más allá De los pares contra el dólar Entonces bueno Es interesante ¿No? Ver pares contra bitcoin Que en un momento dado Pues bueno Parece que tienen Parece que tienen ganas Kutum Las jasmi Filecoin Claros Hay un 6 y pico También Atom También Otro 6% Rune Gran proyecto También Ahí anda Pero fijaros Está aquí en esta zona Si tiramos Se cierre aquí Vale Pues bueno Nos sirve de apoyo De apoyo De apoyo De apoyo Y tenemos Teniendo en cuenta Que habría que tirar El rectángulo Para ver bien Toda la zona Si la pierde ¿Qué pasará? Pues que bajaremos A estos puntos de pivote De momento Tiene aquí Un chiquinino Y quizás Esta zona Junto con ese chiquinino Pues les haga Aquí en 590 Y no lo puedo hacer De soportillo Pero Si el mercado Dura más Esta bajada Y yo creo que va a durar más Pues posiblemente Se venga estos Vale Ya veremos a ver Vamos a Vamos siguiendo Pasito a pasito Partido a partido Al estilo cholo Tenemos a Waves Que bueno Ya sabéis Que la La seguimos bastante Y bueno De momento Pues está ahí Está A lo suyo Está a lo suyo Hoy se está a lo suyo Y bueno BNB También contra el Bitcoin Sí que está súper interesante Me parece que está Bastante Bastante interesante Hoy subiendo Un 486 Este 5% Es una barbaridad Es un mundo Y además En este caso Más en particular Porque está Toque 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 Lo está rompiendo Al alza Entonces bueno Puede venirse Fácilmente A 01115 01115 0111590 Vale Esta zona Yo creo que puede ser Una zona objetivo Bastante Bastante buena Así que bueno Poco más que decir Por hoy Bueno Veis Los P También es igual Recuperando Cake También recuperando Contra el Bitcoin Bueno Pues que Está interesante Hasta los Library Gates Están interesantes Contra el Bitcoin Así que bueno El que pueda O el que quiera O el que sepa Pues que intente aprovecharlos Porque bueno Hay cositas bastante interesantes ¿Por qué digo esto? Porque Por ejemplo Ahora tienes una entrada OAMG Contra Bitcoin Lo has sacado Un 572 Te vuelves a salir en Bitcoin Y ahora Bitcoin Le da por subir Pues otro 5% Pues otro 5% De esta que has ganado Se me ocurre Ahí Como una idea Loca, loca, loca Loca de las mías Ya sabéis Así que bueno Vamos a ver Bitcoin Que narices Decide hacer La vela del cierre De hoy Diario Vamos a ir a Bitcoin Diario Es importante ¿Por qué? Porque si vemos Ese triángulo Que tenemos ahí tirado Ya no sé Si está mejor tirado O peor tirado Tampoco lo puedo tirar Aquí arriba Con esta angulación Porque si no Me comería esta vela Entonces prefiero Toca aquí Toca aquí Toca aquí Toca a mitad De la salida Que no tiene rabito Toca aquí Toca aquí Aquí rompía No puede Si nos va a abajo Vamos a ver Como cierra el día Al final es el que va a mandar El cierre diario Ya tuvimos un cierre semanal Que a mí se me ha quedado Pues eso Pues un poquito Raro 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 ¿Vale? Si es un chupachus Pero Muy pequeña la vela En general Nos hemos movido Muy muy poco Bastante aburrida La semana Ya lo habéis visto Y cuando empiezan Las semanas aburridas Tendemos Tendemos Normalmente tendemos A buscar dinerito abajo A no ser que haya una noticia Que nos sea favorable Y que en un momento dado Bueno Pues nos ayuda Como hemos visto La señora lagarta La que se debe de preocupar Porque Bueno Pues la economía Vaya un poquito mejor Poco le preocupa A la economía Le preocupa más Su dinerito Porque como va a cobrar Sí o sí Y cada vez que hace Una gilipolle De esta una declaración Cobra Pues Canta de la vida Eso es lo que tenemos Dígues hijo Tienes toda la razón Del mundo Estirándose Y diciendo Que aburrimiento Pues sí Eso es lo que tienen En fin chicos y chicas Poco más que añadir Lo que digo Siempre invertir Con mucha cortela Y recuperando liquidez Que falta nos va a hacer Y que la paciencia Os acompañe Chao 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 chao